El Instituto Nacional Agrario Alberto Maurer Fosa, del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Dime que tiene efectivamente una labor sumamente importante y que siempre le hemos prestado particular atención, sobre todo porque tiene que ver con la alimentación, con la innovación agraria, en fin, con el impulso a la pequeña, en fin, a todo, en un empresariado puede iniciarse en el mundo agrario. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme acá. Efectivamente estamos lanzando los fondos concursables para innovación agraria. Estos fondos concursables por 60 millones de soles, esperamos sirvan para financiar proyectos de innovación en la agricultura para universidades, asociaciones de productores y todas las entidades que se quieran asociar con ellos. ¿Esto es nuevo o es continuación de un proyecto? Es un proyecto muy grande del Banco Mundial que nos ha financiado por más o menos 500 millones de soles y una parte de este fondo es de los fondos concursables. El año pasado lo iniciamos con un proyecto piloto de aproximadamente 30 millones de soles que fue sumamente exitoso. Este año estamos duplicando el monto a 60 millones de soles, esperamos financiar más de 200 proyectos y el próximo año esperamos triplicarlo a 120 millones de soles. ¿Y me ganaron estos fondos el año pasado? Hubo una mezcla muy interesante, muchas asociaciones de productores, universidades nacionales y privadas, algunas empresas privadas y diferentes instituciones, gobiernos regionales, municipalidades, todos asociados. Una de las principales condiciones para estos fondos concursables es que los productores tienen que estar asociados y en alianzas, porque entonces el impacto es mayor. No sé bien cómo decirlo, pero efectivamente estamos dando estos fondos y son no reembolsables. Así que estos proyectos de investigación y de innovación tienen un empuje muy fuerte de parte nuestra para que tengan éxito. ¿Se priorizan algunos temas? Se priorizan varios temas, efectivamente. Una de las partes más importantes es cambio climático, uso de agua, manejo post cosecha, tenemos impacto ambiental y sobre todo algunos ejes que no son únicos, pero son de interés forestales, ganadería, papa, quínoa y otros. ¿Nos puede poner un ejemplo específico de a dónde van estos fondos? ¿Qué proyecto, por ejemplo, ha ganado? Para tener una idea de qué tipo de iniciativas son las que postulan, ¿no? Claro que sí. Tenemos varios, dependiendo del tipo de fondos, son varios fondos los que estamos lanzando. Por ejemplo, uno de los subfondos más exitosos es el de extensión agraria. ¿Qué pasa con extensión? Extensión agraria es la cenicienta del sector agricultura. Tenemos muchas ideas y mucho conocimiento, pero los productores no los conocen, porque toda esta red de extensión no existe o es muy débil. Entonces nosotros entregamos dinero a aquellos proyectos de extensión comprobadamente eficaces y los apoyamos para que extiendan este tipo de comunicación. Tenemos también varios fondos, perdón, parte del fondo se ha dedicado a frutales nativos. Un área muy importante, frutales nativos, para nuestra grata sorpresa, tuvo mucho éxito. Cuyas, alpacas, muy exitosos también. El tema forestal es uno de los grandes déficits de nuestro país. Chile produce 20 veces más madera que nosotros. ¿Hay proyectos en ese campo? Cuando me invitan a dar clases en San, siempre les digo el boom agrícola agroexportador peruano, espárrago, uva de mesa, ahora arándano, en el futuro cereza, y después vendrá frambuesa y pistacho. El boom agrícola agroexportador es muy pequeño en comparación con la revolución forestal que nos espera. Gracias a los esfuerzos que ha sido Cerfor y el señor ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, se ha reglamentado la ley forestal y yo creo que el boom forestal que se está iniciando ahora con esta nueva ley va a avanzarse en unos pocos años. Y estamos nosotros desde ahora incentivando la investigación en manejo sostenible del bosque. Vamos a hacer una pausa para que nos explique un poco la distribución de los proyectos por temáticas. Los proyectos de capacitación también están incluyendo, investigación estratégica, proyectos de investigación adaptativa, servicios de extensión, desarrollo de empresas semilladistas. Hacemos una pausa. Y el efecto es evidentemente productivo. Finalmente productivo o de mejora de impacto ambiental o de mejora de sostenibilidad, etc. Ya. Ahora dénos alguna idea, a ver, ¿de qué proyectos puede hablar? Por ejemplo, tenemos el principal fondo, se va a aquel área de investigación estratégica, donde se va principalmente a universidades, institutos de investigación, academias. Es el fondo más grande, se financia no reembolsable hasta 800 mil soles. 800 mil soles. Nosotros. Y tiene que ser investigación que es novedosa. Ese es el 670% del financiamiento. Exacto. Y dependiendo del instituto o universidad, ellos tienen la contraparte, no necesariamente es monetaria. Pueden valorizar aportes, otros aportes. Ya. Y esto es para investigación efectivamente novedosa. Cosas nuevas, no vistas. Que sirvan para llevar adelante la eficiencia, la productividad y disminuir el impacto ambiental en la agricultura. Tenemos otro que a mí me gusta mucho, es un poco más pequeño, se llama investigación adaptativa. ¿Qué es investigación adaptativa? Una solución que ya se sabe que funciona en otra parte, pero que nunca ha sido probada en el Perú o en una región en particular. Entonces hay que invertir un poco de tiempo, esfuerzo. ¿Un ejemplo? ¿Puedo ponerle un ejemplo? Claro que sí, varias. Tenemos este nuevo tipo de uso de mallas para proteger a los cultivos sin tener que usar pesticidas. Tenemos nuevos tipos de rotación de cultivos, nuevas densidades. O a lo mejor queremos probar nuevas variedades que en el Perú nunca se habían probado. Entonces son cosas que ya existen, pero que hay que adaptarlas a Perú. Y aquí solo quiero mencionar muy brevemente, también entra revalorizar conocimiento milenario de la agricultura para adaptarla a la agricultura moderna. De acuerdo. Entonces tiene muchas flexibilidades, muy útil. Y para esta postura... Y además se referencia a modos de cultura y de comportamiento, ¿no es cierto? Exactamente. En ese país se reconoce sus propios medios. Sí, exactamente. Y eso es principalmente para asociaciones de productores. Cuando digo asociaciones de productores, no solo asociaciones de productores. Asociaciones de productores en alianza con universidades, institutos, empresas privadas, tienen más puntos. La asociatividad nos gusta. Entonces la fomentamos. Señor Mauricio, quería preguntarle algo. Usted ha hablado sobre agricultura ancestral. Uno de los productos ancestrales es el algodón que es nativo de nuestro país. Hay elementos de algodón hasta en cabal, me parece. Y sin embargo, ha desaparecido de la costa peruana. No sé si usted puede confirmar. No hay una sola planta de algodón en la costa peruana. Nos decía usted, ¿cómo se producen esos cambios? ¿Es puramente en el mercado o el Estado participa de alguna manera promoviendo esta evolución que es de largo plazo, ¿no? Que desaparezca una planta que se ha cultivado acá durante miles de años. Exactamente. El algodón es un caso particular y lo referiré brevemente. El agricultor es nativo de Perú. Un tipo de algodón es nativo de Perú. Otro tipo de algodón es nativo de Egipto. Y hay un tercer tipo de algodón de la parte de Norteamérica. Y en la costa peruana se ha cultivado por cientos de años o miles. Y el agricultor siempre tiene que tener una bandeja de oportunidades. ¿Cómo le va con el algodón? ¿Le va bien? ¿Le va mal? Entonces será su decisión si continúa con un cultivo o explora otros. En el caso del algodón en la costa peruana se ha reducido en un 95%. Hay unas pequeñas áreas alrededor de pisco, alrededor de chiclayo que todavía siembran. Es rentable para ellos. Muchos otros agricultores han decidido sembrar otras cosas. Entonces fondos como el Fondo Estratativo o Semilleristas o de Extensión permitiría a aquellos interesados en la industria productiva algodonera que postulen estos fondos para ver si con nueva tecnología convierten el cultivo más rentable para que nuevamente llegue a ser una oportunidad para los agricultores que así lo deseen. Hay toda una discusión sobre los transgénicos. Ha salido esta discusión de que los premios Nobel dicen que no tienen nada de malo. Creo que hay cierto consenso con que los transgénicos no son buenos en sí mismos. Sino hay que evaluar si son buenos para el contexto donde se van a desarrollar. El Prut tiene una moratoria que hay que respetarla sí o sí, pero se va a dar una discusión cuando la moratoria termine. Me hago la pregunta como científico, si quieren me responde al título personal, si quieren como representante de la institución que preside. ¿Qué debería pasar terminada la moratoria de transgénicos en el Perú? Es una pregunta excelente. La moratoria, a ver, ¿cómo le explico? La solidez científica sobre esta tecnología es incuestionable. De acuerdo. Pero, para hacer cualquier cosa en cualquier país se necesita no solo una licencia técnica, sino una licencia social. Y el Perú ha decidido detener esta tecnología hasta que se consiga la licencia social. Entonces estamos en una alianza muy estrecha con el Ministerio del Ambiente. Para asegurarnos que la ley de moratoria, que no es solo esperar, suena que es solo esperar y nada más, sino nos obliga a estar muy activos asegurándonos que su adaptación posible, adaptación a la realidad peruana, y sus posibles impactos en la biodiversidad son inexistentes, son muy disminuidos. Eso se puede controlar. O sea, se puede llegar a saber, terminar la moratoria, si eso es posible. Exactamente. Entonces, la ley de moratoria también nos solicita iniciar un debate científico, técnico y social, que estamos esperando que termine la parte de investigación técnica y científica que tenemos en alianza con el MINAM, para asegurarnos que cuando termine la moratoria en unos años, la sociedad peruana esté preparada para esta tecnología. Esa es nuestra obligación. Yo, como científico, estoy encargado de asegurarme que la licencia técnica y científica se otorga, pero la licencia social escapa de mi poder. Entonces nosotros solo colaboramos en esa parte. Y, por ejemplo, en lugar de mirarle a los transgénicos como algo que pudieran afectar nuestra biodiversidad, que es algo que todos tememos, ¿qué pasaría, por ejemplo, con estos cultivos de algodón? ¿Qué pasaría, no sé, con la lana de nuestros camélidos? ¿Efectivamente puede servir para esta biodiversidad o para hacerla más rentable? Habría, en el momento adecuado habría que ver cuál sería el impacto económico y en la dinámica de producción de los productores agrarios. Y eso es algo que todavía no hemos terminado de evaluar. No podría adelantar opinión. Una última cuestión, que tiene que ver con una comparación ¿Entre cuánto invierte el Perú en investigación agraria en comparación con otros países de América Latina y de la OCDE? La innovación es la locomotora que lleva a todos los países hacia el progreso. La innovación es quien ha hecho que Japón sea uno de los países más ricos del mundo. La innovación es la que le ha dado el sitial Estados Unidos a Europa. No es el trabajo, es, perdón, aparte de la innovación, obviamente hay que ser responsables, hay que trabajar duro, pero si uno no inventa el futuro, a uno se lo inventan. Y uno solo tiene que dar tumbos en la vida tratando de adaptarse. Entonces, el Perú, que ha pasado a ser un país con muchas deficiencias, ahora somos un país emergente. He trabajado 16 años fuera del Perú, en diferentes empresas privadas, en Estados Unidos, en Europa, en México, en varios sitios. Y cuando he regresado, el Perú que yo dejé no es el Perú de hoy. El Perú ha cambiado, es otro país. Entonces, este otro país tiene otras necesidades y tiene otras prioridades. Ha llegado el momento de mirar seriamente a la innovación como la locomotora. No es una cosa de lujo, como una cosa que solo se hace de afuera. Es una cosa que el Perú tiene que hacer y podemos liderar. No somos, somos los mismos peruanos los principales productores de varios productos en el mundo. No hemos destronado a China en Espárrago, ni a Bolivia en Quínoa, porque estamos esperando que alguien nos haga favores, sino porque le hemos luchado y lo hemos logrado. Perú es campeón mundial en algunos deportes, a pesar de que somos un país de pocos habitantes. El Perú puede, el Perú lo ha hecho. Entonces, esto también sucede en la parte de innovación. El gran despegue de innovación se está dando. El INEA está despegando. Con CITEC se ha vuelto un referente sólido y serio. Así como varias universidades que están apostando por el futuro. Sin embargo, pese a eso, las cifras que se están invirtiendo actualmente, de acuerdo a la pregunta de Raúl, son más bajas que las de Bolivia, las de todo otro país de América Latina, por ahora. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo mismo que con esos fondos concursales. El año pasado fueron 30 millones de soles. Este año 60. El próximo esperemos 90 o 100 millones de soles. Y hay que demostrar eficiencia. Hay que demostrar eficiencia, hay que crear un mercado de gente con PHDs. Nosotros apenas vemos uno, lo tratamos de contratar. Y tenemos mucho que hacer. Hermanos, hay mucho por hacer, eso no es broma. Pero es un reto bonito. Es un reto que Perú se merece. Es un reto al cual le ha dado su momento. Contaquen ustedes, son tus hijos. Ah, no, 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 no. Quería mencionar dos cositas antes de concluir. Estos fondos concursales son de ventana abierta. Van a seguir los fondos disponibles hasta que se agote esta cantidad de dinero. Y son fondos que son... Las propuestas se han simplificado hasta todo en internet. www.penia.gov.pe. Todo es con declaración jurada. Se ha super simplificado. Si hay que contratar un contratista y gana el concurso, se le devuelve el dinero al proyectista. Y queremos que la gente postule, que por favor se animen a bajarse las bases. Y todo esto es evaluado en alianza con CONCITIE, con expertos anónimos de primeros países de extranjeros. Y finalmente, perdonen que les quite estos pequeños minutitos, el INEA está por empezar nuestro primer curso nacional de agricultura de precisión. 18, 19 y 20 de julio, tenemos 9 PHDs, algunos de Perú, uno de Colombia, de Chile, de España y de Alemania, para llevar esta nueva tecnología al alcance de todos. Bueno, muy bien, muchas gracias. 9 y 32. 9 y 32.